hola cómo están todos espero que estén muy bien y este es mi primer vídeo espero que lo tomen bien y espero que le den un like si les gusta y bueno hoy les voy a enseñar cómo grabar la pantalla de su teléfono sin la a partir de 4.4.2 no sé si sirva esto para para gilivin o inferiores pero en este caso yo lo estoy probando con kitkat y funciona bien en primero van a tener que tener instalado este expo se instale a esto le vamos a poner en framework para que se instale pues y copa en tenerlos y es porque muchos de ustedes ya tendrán expo se instale instalado en este caso le van a dar instalar actualiza ya que le van a dar ustedes en iniciar ahora pero como yo estoy grabando se va a poner la grabación en este caso y la voy a poner cancelar y bueno para para instalar el módulo gravity box se van en descarga buscan gravity box en este caso yo lo tengo aquí y si su dispositivo tiene android 4.2 no sé si sirve para 4.2 pero le pueden calar a ver si sirve en este caso le van a poner en versiones y aquí la van a instalar que esté más arriba porque es la versión más nueva y que tiene menos bugs que otros y también si tienen marshmallow o lollipop también puedes buscar gravity box para para lollipop o marshmallow y bueno en este caso se van a ir a gravity box se van a ir a la opción de grabación de pantalla aquí le van a dar el tamaño de vídeo bueno depende le pueden poner por terminado el dispositivo para que sea pues a la imagen que tiene el dispositivo o sea la resolución o ya si no quieren que les vaya tan lageado que les vaya lageado le ponen en sd aunque va a bajar la calidad de la imagen pero va a ir más rápido el teléfono o si no pues en hd en full hd depende de los dispositivos y es muy potente en este caso le van a dar en durata y le van a subir a todo para que para que les vaya bien el vídeo y no se vea tan lageado y el límite de tiempo le dan a máximo para que tengan más tiempo en este caso es de media hora yo supongo que muchos tienen con eso y bueno para lo siguiente para poder grabar se van en ajustes de energía aquí esta casilla les va a aparecer desactivado como por ejemplo les va a aparecer así sin grabar pantalla ni nada y aquí le dan y ya podrán grabar la pantalla le aprietan en grabar pantalla y ya se irán grabando la pantalla y bueno en eso sería todo por este vídeo y bueno también quería comentarles que si quieren que suba a rooms para la alcantela y domino comentenlo en los comentarios a ver si quieren y bueno sería todo por este vídeo espero que estén muy bien que se la pasen muy bien y que tengan un buen día y espero que le den like suscribirse si les gustó y bueno adiós